Buenas ¿Estás grabando? ¡Halo! ¡Halo! ¡Ich bin Elin! ¿Vas? ¡Lo voy a repetir! ¡Ja! 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 ¡Ich bin Cynthia! ¡Und ich! ¡Ich heiße Ayme! ¡Halo! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Pablo's Schule ¡Ya! Pablo's en España Pablo's Pablo's Schule Nadie se dio cuenta ¡Yes! ¡Ay! ¡Dos! Cualquier cosa que digamos a estar bien Estamos en... Ok Bueno, estamos en la escuela de Pablo Haciendo la entrega de diplomas Ahora estamos afuera porque estamos un poquito afuera Pero hicimos navajo lo que no hicimos Claro, obviamente Obviamente no No porque somos tres quesos en alemán y nos vamos a llevar a marcha de 2004 No, totalmente Ahora es... En una semana reunimos el final con todos Pasamos al cuarto año alemán Todavía no Todavía no, pero... Vamos a estar Vamos a estar Ahí vienen dos nenes Oh, hola nenes Filmada todo Ella salía con un alemán ¡Qué guacha! Eso no es necesario recordar Va a poner a llorar Y ella hace cuatro años que está de novia Muy casada Soy la activa del grupo Sí Sí Y yo soy la más prostituta Siempre a mí... Siempre a mí me enganchan en las peores situaciones, lo juro No Nada que ver No No A la salida de esto nos habíamos charlando con el chico Bueno Y eso no llegue No, no, pero es un amigo Bueno, le vamos a decir felicidades a Pablo Dale Sí, eso Sí ¿Cómo era vez ser que? Eh ¿Fro? ¿Fro... ¿Fro? ¿Fro... ¿Fro égresés? ¿Egresasen? ¿Umi muy glúckli? ¡Om... Das? ¿Das der Schule has-tu-no? Dale entre las tres hacemos una oración ¿Das der Schule endet? ¿No? Er das va al final Sí, por el Das endet du has du has di jule endet no, sería di jule du endet has eso mismo lo que venga, estamos fiesta porque egresaste, es tu final o porque te van a dar plata y te van a poner un pedo y vas a tener un muy buen día muchas felicidades, llega el miércoles entero para la prueba final del EMAPO, estamos por los cuatro al horno totalmente, por favor estudia mucho vos porque nosotros ni en pedo no te vas a cintia, pero bueno yo nada gente, no lo queremos hacer una oración hoy carecemos tres pelotudas filmando en medio de la calle así que imagínate, te queremos le queremos mucho a Pablo y nada, te estachamos el miércoles chus mis mitos eso chus